Son jóvenes que hicieron su ingreso a la ciudad de San Miguel, cargando en sus manos la Antorcha de la Paz y la Libertad. El cansancio era evidente en estos jóvenes, luego de recorrer por varios kilómetros, el fuego que representa la luz de los pueblos centroamericanos. Entregamos esta luz que simponiza el anhelo de Francisco Morazán de tener una Centroamérica unida. Seguidamente le fue entregada al Edil de San Miguel. De que ese fuego que pase por nuestras tierras, también pase por nuestros corazones. Y posteriormente la dio a representante de educación por esta cabecera. El himno de El Salvador fue tocado por la banda regimental de la Fuerza Armada. Yo creo que esta luz de esperanza debemos de hacerla propia. Y debemos de permitir que entre también a cada uno de los corazones de los salvadoreños y también de esos salvadoreños que nos sentimos centroamericanistas. También ofrendaron un minuto de silencio por los mártires que cayeron en el combate para la conquista de la independencia patria en la Unión Centroamericana. La Antorcha de la Paz y la Libertad fue entregada a otro número de estudiantes que tendrán que llevarla al departamento de Morazán. Después de ahí tendrán que entregarla a las autoridades departamentales de la Unión. Actividades que marcan el inicio de la conmemoración de los 196 años de independencia patria. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Eduardo Márquez, Telenoticias 21.